Y pues en nombre del posgrado y de la universidad, pues que nuevamente estén con nosotros y gracias a Ivette por la conexión, por el contacto. Y bueno, plomo, pa'lante. Esperamos pues contar contigo para próximas oportunidades y de antemano pues muchas gracias. En nombre del posgrado, de la doctora Lorena Agustillo, que es la directora del posgrado, de los profesores y los estudiantes que estamos acá pendientes. Entonces, vamos a darle pues, empezamos. Gracias a ustedes. Hoy vamos a compartir entre 45 y una hora de lo que es tips and hints, de lo que son preparaciones anteriores. Es como un splash de mi nuevo masterclass que se llama Preps, ¿ok? Obviamente no puedo en una hora abarcar todo, pero voy a abarcar algunos puntos que para el día a día, ¿ok? Obviamente toda la parte digital. Les voy a mostrar también un splash de lo que estamos haciendo actualmente aquí. Y bueno, empecemos, ¿ok? Cualquier cosa me van avisando. Me van a conectar. Listo. Lo que les voy a mostrar a continuación, ¿ok? Es trabajo de mis muchachos. Lo que quiero mostrarles aquí en esta lectura es de que es Everyday Dentistry, ¿ok? Yo ahorita me acabo de parar de la silla de bepaciente, ¿ok? Yo no puedo entender cómo alguien puede enseñar ontología cuando no la hace. Eso es very tough for me, ¿ok? Porque no se pueden dar cuenta de los errores, donde están los pitfalls, ¿ok? Donde crear un sistema, un protocolo que pueda ser transmitible a tu equipo de trabajo. Esta, por ejemplo, ¿ok? Son puras restauraciones que realiza mi equipo de trabajo, posterior a la mayoría de ellas. Obviamente no les voy a lanzar un caso de bienvenida de una vez, ¿ok? Entonces, pero es muy sencillo. Eliminas, ¿ok? Se toma impresión analógico-digital y IMAX. Obviamente que nuestro sistema restaurador más amigable a dentina, obviamente el sistema prensable tipo 2, como IMAX, Amber, Rosetta. Hay más de nueve tipos de sistemas cerámicos prensables, ¿ok? Otro. Esto es Bottle and Bread, guys. Esto es algo que tú o cualquiera de tu equipo puede realizar. Eso sí, si tienes un protocolo, ¿ok? Desde que llega el paciente, protocolo de aislamiento, protocolo de block out, protocolo de ciudad dentinario. Para todo es un protocolo para tener predictibilidad. Vean cómo se parecen los tres casos. Fueron por diferentes operadores, pero siempre teniendo predictibilidad. Y ellos van avanzando, después van preparando más restauraciones, después van preparando el sector anterior y después les voy a ir soltando más en las medidas que ellos les ponen más, ¿ok? Obviamente todo esto está en nuestro libro, ¿ok? De verdad que nos ha ayudado en nuestro Baby Protocols, ¿ok? Los recomiendo a ciegas. De verdad que es un libro que nos ha ayudado mucho a calibrar todo el equipo de trabajo, a evaluarlos, ¿ok? Como les digo yo a ellos, esto es como un equipo de Fórmula 1. Hay puestos limitados. Te damos la oportunidad. Si tú no haces un buen performance, you lost your seat, ¿ok? Así es como trabajamos aquí en ADC. Si tú no rindes, tú te vas. Hay miles de personas afuera, hay hoy en día más que quieren trabajar acá. Entonces tienes que rendir el 300 o el 400%. ¿Ok? Así es como funcionamos, ¿ok? Si tú no performas, you lost your seat. That's it. Siempre te damos la oportunidad ya que a ti de que lo aproveches. Obviamente también, y lo menciono temprano en esta lectura, es que siempre me preguntan, ¿y no haces resinas posteriores indirectas, ok? Yo las hago, ¿ok? Obviamente la mayoría las hacen mis colaboradores. Y obviamente el sistema de cemento que voy a utilizar es la misma resina calentada con que hice las restauraciones. Esto es una opción de verdad, ¿ok? Cuando el paciente no puede, a Fór, ¿ok? No puede pagar económicamente cerámica. Obviamente yo siempre hago el dauter test, ¿ok? Que es lo que tú quisieras en la boca. Yo quisiera, si tengo este tipo de restauraciones o de lesiones, un, ok, IMAX monolítico bien pintado. Eso es lo que yo quisiera en mi boca. Pero, ok, composites indirectos es una buena opción también, ¿ok? Y ustedes lo pueden hacer en su propio consultorio. Obviamente si vamos a hablar de preparaciones, vamos a estar enfocados en el sector anterior, hay que empezar por magnificación y ergonomía, ¿ok? Eso es lo primero, señor. Yo no consigo preparar sin magnificación, ¿ok? En general. En el laboratorio también contamos con magnificación, microscopía, o sea, esto es fundamental que ustedes tengan unas buenas lupas, ¿ok? Hay miles de marcas allá afuera. Pero mi recomendación es, uno, que empiecen con baja magnificación, 2.5X, ¿ok? Se van moviendo. Y obviamente practicar antes en typodon o en phantom, ¿ok? En los famosos simuladores. Que no salten, que se compren unas lupas y salten al paciente. Eso es muy peligroso, ¿ok? Obviamente, ya yo llevo casi una, ya cumplo este año 10 años practicando, empecé con 2.5, obviamente ya voy a 6.5, ya quedaría nada más 8.5, ya quedaría nada más el microscopio, ¿ok? Obviamente que tienes que estar consciente que entre la mayor magnificación tú vayas, menor es tu campo visual. Obviamente yo con mi 6.5, puedo ver uno o máximo dos dientes. Y la ergonomía y posición del operador es fundamental. Y pronto van a tener un video de eso en mi nueva plataforma, ¿ok? Cursosdoctorjohanfiguerra.com Donde va a salir la doctora Ivette explicando cómo se debería, ¿ok? Mover el operador, ¿ok? Debe ser una sinfonía dentro del operatorio, ¿ok? O como una barra de sucha, ¿ok? Nadie se tropeza, nadie, todo tiene un workflow dentro de lo que es el operatorio, ¿ok? Así sea grande, 2 metros, 3 metros, lo que sea. O sea, tienen que tener un workflow que visualmente se vea muy bien y luzca profesional frente al paciente. Una cosa que les voy a decir a todos los posgrados y a todos los que están ahí afuera. Ustedes tienen, si quieren salir del averaje, ustedes tienen que desarrollar el toque fin, ¿ok? Ese toque que los va a diferenciar de los demás. Uno puede ser brusco con el paciente, uno está moviendo esa sinfonía de Beethoven al mismo tiempo, pa, 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 pa. O sea, es porque la verdad que si tienes un toque brusco, tosco, el paciente lo nota, señores, ¿ok? Y a lo mejor te aguanta una sesión, pero ya dos o tres ya se va de tu consultorio. Entonces, todo tiene que ir a una sinfonía, todos coordinados, sumamente importante para cualquier procedimiento. Vamos a enfocar en el sector anterior y les voy a descifrar, ¿ok? Parte del algoritmo de lo que es preparaciones en el sector anterior. Obviamente, tiene que recordar que todo en odontología son números. Todo. Sobre todo al final de mes, ¿verdad, señores? Pero todo. Todo en preparaciones tiene un algoritmo. ¿Ok? Ya van a ver el de preparaciones anteriores. Pero vamos a abarcar, ¿ok? Algunas preguntas que yo sé que ustedes tienen en mente. ¿Ok? ¿Preparar o no preparar? ¿Ok? En mí, de verdad, y he visto bastante veneer. ¿Ok? He visto bastantes restauraciones anteriores. De verdad que uno de mis mentores, una leyenda, ¿ok? Que empezó a hacer carillas desde 1990. ¿Ok? Y el mentor de mi mentor, Klaus Muttertis, quien es técnico, una leyenda viviente, gracias a Dios, está haciendo carillas no prep o minimal prep desde 1980. O sea, lo que le vengo a explicar aquí no es nada nuevo. ¿Ok? Si vamos a hablar de carillas, tenemos que hablar de Charlene Spinkles, ¿ok? En 1928. Es el primero que hace carillas no prep. Esas sí fueron no prep. ¿Cuál es la razón? Obviamente se las hacía a los actores de Hollywood, ¿ok? Y Feldespática ya existía. Obviamente en 1928 no existía adhesión. Lo que tenía en la mano para pegarlas, ¿ok? Porque ni siquiera adhesión era cola para totales, ¿ok? Pegamento para totales como una corega. Nada más se las colocaban a los actores por la película y ellas pa, 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 pa. Ok, al final de la película ellas ya no existían. Esas eran carillas totalmente no prep, ¿ok? Pero hoy en día ser carillas totalmente no prep, pónganse a pensar una cosa. O sea, ¿cuál es la mínima? Ojo, no estoy hablando que vamos a pelar el diente y vamos a llegar a dentina. Nada más voy a hablar de modificaciones que tienes que hacer a la estructura dentaria para que tu sistema cerámico sea exitoso. ¿Cuál quiero que te hace a tu sistema cerámico? Y si te pones a pensar, ¿cuál es la mínima modificación que tú haces? ¿Qué modificación? Sinónimo de preparación, ¿ok? Un sandblasting. Un arenado, idealmente de 29 micrones de óxido de aluminio, ¿ok? Con tu AquaCare, ¿ok? Si no tienes AquaCare, empieza con un sandblaster, pero que la partícula de óxido de aluminio no sea mayor a 50 micrones, ¿ok? Eso sí, tienes que estar muy pendiente, cualquier sea tu sandblaster, ¿ok? Obviamente, ¿qué recomiendo yo? AquaCare, ¿ok? Eso es lo que recomiendo, donde puedes controlar la cantidad de agua y la cantidad de presión y la cantidad de polvo que sale de tu dispositivo. Entonces, esa es la mínima preparación que tú vas a hacer si quieres hacer no prep, ¿ok? Es arenar esa capa prismática de smart. Es solamente importante. Y obviamente, ¿cuáles son las modificaciones importantes que tú tienes que hacer a la hora de estar preparando el sector anterior? Eliminar ángulos agudos, ¿ok? Líneas angulares que son más convexas por naturaleza. Si tienes que cerrar 10 temas, ¿ok? Obviamente, nos vamos a ir con la L, L-Zone, L-Zone, ya la van a ver, para permitir a tu ceramista hacer la mini Wings, ¿ok? Eso es sumamente importante. Y otra pregunta que ustedes siempre me hacen, ¿y tú rompes punto de contacto a la hora de preparar el sector anterior? La respuesta totalmente es no, ¿ok? Si tú vas a un curso y te mandas a abrir los puntos de contacto así en automático, ¿ok? Obviamente, le están facilitando la vida al ceramista técnico. ¿Cuál va a ser el único momento en que yo voy a abrir puntos de contacto si estoy modificando ancho del diente? ¿Ok? Entonces, sumamente importante. Otra pregunta que me hace, ¿sigas haciendo partial veneers, ok? O mini veneers. Sí hago, pero no tanto como antes. Les voy a mostrar unas investigaciones de la Universidad de Groningen en Holanda, donde la zona de continuidad descrita por Scopin se ve muy afectada. Y en conclusión, el presidente, si vas a hacer una partial veneer, ¿ok? Tiene que estar en constante mantenimiento en vez de dos veces al año, cuatro veces al año y les voy a mostrar casos que antes cuando viajaba a Venezuela hacía mucha partial veneer, ¿ok? Si preparamos cuánto, vamos a hablar del algoritmo, ¿ok? Vamos a hablar de color de sustrato, cuánto es tu prototipo, me imagino que ustedes saben cuando le enceran cuánto es el espesor de tu encerado, ¿ok? Y si no saben, empiecen a preguntarlo, ¿ok? Es sumamente importante. ¿Y cuánto van a ser los cambios de grupo de valor? Por lo menos si un paciente va a estar en 2M2 y quiere 0M3, ¿cuál es el famoso número 0.3, ¿ok? ¿Y qué tipo de preparación, sobre todo, en el borde incisal, ¿ok? Esa es otra pregunta que me hacen. Si hago wrapping around, si hago incisal bot join, ¿ok? O si hago incisal wind, ¿ok? Todo eso lo vamos a tratar de escribir en este espacio, ¿ok? Entonces, eso es minimalístico, eso no es nada nuevo, ¿ok? Entonces, pendiente, por lo menos ahí pueden ver el carro de julio, ¿ok? Y mi carrito minimalístico. Entonces, minimalísticamente hablando, la mínima modificación es un sandblasting, ¿ok? Entonces, ahí está toda la historia que les estaba comentando de venirse. Obviamente, después, nasa adhesión, ya venía cementación, y etcétera, etcétera, ¿ok? Si tú te pones a ver, uno siempre tiene que estudiar un poquito de dónde venimos, ¿ok? Porque no hay nada en Nueva Ontología, solo tenemos nuevos juguetes que los tenemos que aprovechar al máximo, como obviamente estoy hablando de CAT-CAN, ¿ok? Y les digo de antemano, no conozco una manera más barata y rápida de llevar una práctica odontológica que no sea CAT-CAN, ¿ok? Y más sistemática, ¿ok? Porque las máquinas no forman sindicato, trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿ok? No se quejan y no tienen sentimientos. CAT-CAN es lo mejor que existió en el mundo, de verdad, de invenciones nuevas que tienen antología. Esa es la mínima intervención, ¿ok? Una mínima modificación o preparación, un ligero sandblasting, ¿ok? Siempre protejan al paciente, sobre todo si no tienen AquaCare, ¿ok? Porque el óxido de aluminio, obviamente que el long term es cancerígeno, pero también molesta un poquito al paciente, entonces póngale algún tipo de dispositivo que los pueda proteger. Entonces, esta es la que le estaba comentando, el doctor McLaren, de verdad que, para aquellos que no lo conocen, es protesista y técnico dental, Master Ceramics, ¿ok? Él empieza a hablar de todo lo que es carilla en 1990, publica su primer paper en 1994, ¿ok? Entonces, vamos a ver algunas situaciones clínicas y laboratoriales de qué tan mínimo podemos hacer, les voy a decir una, ¿ok? Espesor de cada sistema cerámico, feldespática 0.6, IMAX, y aquí ustedes siempre se confunden, ustedes, pero yo veo a Iván Ronald haciendo carillas 0.3 de IMAX, señores, tú no puedes prensar IMAX menos de 0.5, y Boclar lo dice, ¿ok? Ah, que tú prensas y después mecánicamente, ¿ok? La rebaja, eso es diferente, ¿ok? Pero, per se, ¿ok? IMAX, ¿ok? Es 0.5, 0.6, obviamente, después nos vamos a Zirconia, y me voy a enfocar en Zirconia, Alta 3 Lucía, 0.6 también, ¿ok? Entonces, pónganse a pensar, entonces, ¿metal porcelana cuánto necesita? Metal porcelana es muy agresivo, ¿no? Deren está haciendo ya metal porcelana, yo no quisiera metal porcelana en mi boca. Entonces, es sumamente importante que vamos a dividir la preparación del sector anterior, ¿ok? Por lo menos un central o más el Veneers en los tres planos, sumamente importante cuando estamos preparando seguir los tres planos del diente. Entonces, factores a tomar en cuenta a la hora de reducir en el sector anterior o preparar, obviamente, todo va a estar determinado por tu prototipo funcional estético, sumamente importante que ustedes tienen que saber cuánto están agregando encerado. ¿Cuánto estoy agregando si el caso es aditivo, ¿ok? Muy importante que siempre deben identificar si el caso es aditivo o sustractivo. Acuérdense que, de acuerdo al doctor Mamaly y Pascal Mañé, 84% de los casos que hacemos hoy en día son aditivos, ¿ok? ¿Por qué? Porque la principal enfermedad que estamos viendo en nuestros pacientes, ¿cuál es? Desgaste dental. Eso de que si caries dental, JV Black, extensión por prevención, señores, ¿ok? Eso de quitar una corona o quitar un puente hace rato, si salen, ¿ok? Pueden salir algunas veces en la semana, pero lo que principalmente yo trato aquí es desgaste dental. El futuro de la ontología es, ¿ok? Obviamente, alineadores. Segundo, desgaste dental. Tercero, implante. Ese es el futuro. Ya el diente por diente, la carecita por carecita, coming soon, va a morir. Póngase a pensar, yo no tengo caries y toda mi generación, porque nuestros padres, they take care about it, ¿ok? Entonces, pendiente con eso. Ese es el primer factor, el prototipo. Segundo, cambios de color, ¿ok? Si el paciente, o de valor realmente, si el paciente tiene un sustrato de 0M3 y tú quieres llevarlo a 0M1, recuerden, cada 0.3 es un cambio de grupo de valor, ¿ok? Número 3, ya hablábamos, mínimo espesor de cada sistema cerámico, sumamente importante. Recuerden una cosa, una restauración en el sector anterior, adherida, pegada a esmalte, se comporta como una restauración adherida completamente pegada a esmalte, ¿ok? Muy predecible. Pero una restauración 50% en dentina y 50% en esmalte, ¿ok? Se comporta como una restauración 100% en dentina. No predecible, hablando de adhesión. Y esto fue una tesis de grado de un estudiante de China que vino aquí a UCLA a hacer su tesis y ese fue el finding, la conclusión. Es sumamente importante que cuidemos ese ferrule adhesivo llamado esmalte a toda costa. Hay tres preguntas que hace el paciente a la hora de que tú le presentas plan de tratamiento, ¿ok? ¿Cuánto va a valer? ¿How much? ¿Ok? ¿Cuánto va a costar el tratamiento? ¿Cuántas veces voy a tener que venir? ¿How many appointments? ¿Y cuánto va a durar esta restauración o esta inversión en mi boca, Dr. J? Y tú tienes que tener respuesta a esas tres preguntas. Tú no te puedes quedar, póngase a pensar, cuando tú vas a comprar un carro, el tipo te dice, mira, yo creo, yo creo, ya va, no sé, no estoy seguro que vas a tener seis meses de garantía. No, señores, ellos van a la segura. El certificado de garantía que le damos aquí en Street Dental Center es de 10 años, ¿ok? Si una restauración mía falla a los 10 años, es mi culpa. That's it. Sobre todo en esmalte, es muy predecible. Claro, el paciente tiene que tener un protocolo, tiene que venir, ¿ok? Dos veces al año a su follow-up, tiene que utilizar la guarda si no se pierde esta garantía. Pero es muy importante que a ustedes les tienen que dar garantía de la inversión de el dinero que hizo el paciente, ¿ok? Entonces, nos vamos a dividir la preparación en tres zonas, facial, incisal, interproximal, ya hablé, ¿ok? Y en la zona lingual o inside soft edge. Entonces, es muy importante que yo lo que llamo a veces lo que olvida el odontólogo es ese tercio incisal que ellos tienen que sticking in, ¿ok? Yo termino ahí con un disco softlex, por eso lo llamo el tercio olvidado, ¿ok? Otra pregunta que me hacen es qué tipo de línea de terminación gingival tú haces, ¿ok? Porque hoy en día, como aquí alguien descubrió el BOPT, que piensan que algo es nuevo, nada es nuevo en realidad, ¿ok? Si ustedes van a preparar BOPT, estos son los dos centavos que les voy a hablar de BOPT, yo hago BOPT, pero lo más importante de BOPT o VertiPREPS, no eres tú, no es el odontólogo en realidad, tú puedes poner esa línea donde tú quieras, es el ceramista, es el técnico dental, es el laboratorio, ¿ok? Sobre todo cuando tú no eres tu propio laboratorio, porque yo que hago mi laboratorio, yo sé dónde está mi línea gingival, mi línea gingival, ¿ok? Pero es muy importante que cuando ustedes lean cualquier paper, ¿ok? Sobre todo BOPT que es muy europea, lean el gran técnico que hace las restauraciones, ¿ok? Sobre todo en circonia fila de cuchillo es muy importante. Entonces, tienen que inclinar, ¿ok? Esa piedra de diamante en los tres planos, esta es parte de Master Preps, ¿ok? Los invito a comprarla en drjohnfiguera.com. Entonces, cada 0.3 va a ser un cambio de grupo de valor, pero no es un 0.3 que tú le vas a meter al diente, no, tú tienes que meter en la ecuación tu mock-up. Por eso es que yo digo siempre, si tú estás haciendo un caso aditivo, tú siempre, 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 siempre preparas a través de tu mock-up, o prototype, ¿ok? Tú tienes que saber los espesores. Yo le pido el corte de cada diente a mi diseñador Katkal, Nicolás, que está por aquí conmigo, ¿ok? Y me los pone en la pantalla, es lo que yo llamo la tomografía de el restaurador. Es como cuando se hacen implantes, ¿ok? Ya tienen la tomografía del planeamiento. Yo cuando voy a ver a un paciente, ya yo sé cuánto voy a preparar, ya yo tengo el planeamiento, ya yo estoy en el Katkan, ¿ok? Ya yo sé cuánto estoy alargando el encerado, cuánto es el espesor de cada una de mis fresas que voy a utilizar. Entonces ya yo tengo todos esos números en la ecuación, ¿ok? Por eso se están haciendo un caso aditivo. Después de la segunda piedra, ustedes deberían estar todavía en bisecrílico y después quitan el resto, pa, 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 con una colita de prostodoncia y después obviamente, ok, van a hacer las modificaciones, líneas angulares, light chamfer, ¿ok? Y van a redondear los ángulos agudos. That's it, ¿ok? Preparar es muy fácil. Señores, acuérdense de algo, ontología. Ontología es demasiado fácil. Es demasiado fácil en las carreras más fáciles que hay. Lo difícil, venderla. Eso es lo más difícil, ¿ok? Porque cualquiera, un mono, ciego, sin un brazo, puede preparar un enchanfer, ¿ok? Ten consciente de eso, señores, ¿ok? Entonces, miren este estudio. Hombro, obviamente, hombro es cuando quitas corona por corona o puente por puente, ¿ok? Normalmente utilizo un light chamfer, ¿ok? Que es algo entre knife edge, que sería filo de cuchillo, y un chaflán normal. ¿Por qué light chamfer? Porque yo utilizo una línea de determinación que cualquier ceramista en cualquier parte del mundo pueda leer, ¿ok? Yo a veces le mando casos a Javier Pimienta, a veces a casos con, ok, gente en cualquier parte del mundo, un tipo de... Ahí es donde va a crear la Mini Wings, el ceramista. Entonces, cada 0.3 es un cambio de grupo de valor. Entonces, yo tengo la calibración de cada una de mis piedras en correlación con el CATCAN. ¿A dónde voy con esto? Y escuchen aquí, es lo interesante. Mi diseñador CAT ya prepara por mí. ¿Ok? Señores, CATCAN no es meterle al computador, no es mover las teclas, no es mover el ratón ahí diseñar y dándole vuelta al modelo. No. CATCAN es meterle cabeza y cómo hacer que esas máquinas te hagan la vida más fácil. ¿Ok? Yo puedo preparar un caso de escarillas ¡Pam! A media hora porque ya yo tengo el plan. ¿Sabes? Nicolás ya prepara por mí el caso. Obviamente, no es lo mismo preparar un caso como el que tengo aquí con una severa descoloración que un caso normalmente que quitas ortodoncia y quieres unas carillas minimal prep. No es lo mismo preparar un diente tratado endodónticamente que un diente con un sustrato limpio. Cuando van a tratar sustrato desfavorable, lo que se llama y lo pueden ver en mi masterclass de color sustratos patológicos. ¿Ok? Yo por lo menos tengo este caso en todas las carillas preparé 0.3 por poner un número y ahí voy a preparar un 0.6. ¿Ok? Para que mi ceramista en este caso Rolando ¿Ok? From Venezuela le pueda aplicar una técnica de oposificación. Hay miles. ¿Ok? Voy a sacar una masterclass comisión de eso. Una de las técnicas de oposificación es utilizar 80% de porcelana opaca 20% de porcelana fluorescente ¿Ok? Y le metes al dado refractario o dentinopaca dependiendo del espesor. Por eso es muy importante en la ecuación, señores, ustedes tienen que crear el espacio necesario para que tu ceramista pueda crear color porque tu responsabilidad es una buena toma de color. La segunda parte es un análisis de color. Ustedes verán quién analiza el color. Y la tercera parte es crear color. ¿Ok? Sumamente importante que tú lo puedas crear el espacio. Obviamente 0.3 es un número veraje pero miren este caso donde tengo un sustrato patológico en el tercio medio y superior. En este caso el ceramista es el Dr. McLaren. No le preparé ni siquiera yo creo que 0.3 pues estamos ahí en el límite pero él pudo opacar a ese espacio que yo le di. Obviamente el sistema cerámico mejor para controlar el color es feldespática polvo agua. ¿Ok? Esto es algo que es una frase que yo digo en mi masterclass de preps pero lo quiero traer aquí. Idealmente ¿Ok? Todos los casos que uno prepara veneers deberían pasar antes por algún tipo de Invisalign Light ¿Ok? O alineadores para retroinclinar ¿Ok? 10 grados tipping back y yo tenga que preparar menos. ¿Ok? Y hay clínicas alrededor del mundo que todos los pacientes before veneers o antes de veneers ¿Ok? Todos pasan por alineadores. Algunos casos yo puedo aquí pero el gran porcentaje no ¿Ok? Porque obviamente tiene un costo adicional. Vamos a ver el caso de Esmeralda donde a simple vista tú ves oh minimal prep ¿Ok? Minimal prep no tan minimal prep sobre todo en el lateral derecho ¡Pap! Ahí le tengo que tocar y aquí vamos a definir algo ¿Ok? Cuidado yo no sé de la filosofía de Foundation Restoration ¿Qué es Foundation Restoration? Presten atención ¿Ok? Quito una amalgama pongo lo que se llamaba antes ¿Ok? Una base cavitaria de Composite ¿Ok? De 2, 3 milímetros o 4 y pongo un IMAX de 0.6 on the top ¿Ok? Mucho cuidado señores Si ustedes hablan con cualquier arquitecto ingeniero si tú tienes diferente monolasticidad abajo que arriba obviamente la dentina o tu Composite va a ceder ¿Ok? Y la cerámica ¿Ok? va a ceder también y va a fracturar entonces mucho cuidado señores con colocar mucho Composite y poca cerámica on the top Yo soy más de block out ¿Ok? Quito una amalgama tengo algún socavado pongo Composite o Cold Flow que me gusta mucho de Biscoe allá en Venezuela no encuentran ¿Ok? Es para bloquear pequeñas cantidades de Composite para mi planimetría adhesiva no está mal ¿Ok? Pero grandes cantidades te vas a meter en problemas y eso es que están pensando pero biométicamente el módulo de elasticidad lo que dice el libro y cuidado cuando le hago un paper señores el libro dice todo lo que te falta de esmalte tú lo puedes reemplazar por una cerámica ¿Ok? Por módulo de elasticidad y propiedades mecánicas todo lo que te falta en dentina tú lo puedes reemplazar por un Composite y ahora les vengo yo y la DEJ ese complejo amelo dentinario esa malla anti-crack ¿Qué material me la da? Y no salga ninguno afuera a decirme no, ok yo conozco una malla Ribon que es una ¡Nah! Ok ya yo tengo yo he probado miles de mallas aquí ¿Ok? Estructuralmente no tiene no existe nada en el mundo ¿Ok? que pueda sustituir el complejo amelo dentinario eso es lo que ustedes biomiméticamente cerebralmente a veces no piensan ¿Ok? Entonces hacemos lo mejor que tenemos pero no tenemos todo lo que nos ofrece la naturaleza ¿Ok? Entonces pendiente con mucho Composite poca cerámica ¿Ok? Entonces tocamos un poco más el lateral incluimos esa clase 4 todas las clases 4 las incluyo en mi preparación obviamente hago un pequeño bisel y ese es el casito obviamente sistema cerámico que utilicé aquí felispática para mí el Cadillac el number one ópticamente hablando y este caso muchos casos que van a ver aquí son con el Dr. McLaren venimos con unos casitos por aquí el lunes voy saliendo para Utah y Los Ángeles a trabajar con en algunas investigaciones que estamos haciendo y terminar algunos papers por ahí ¿Ok? Sobre todo de Zirconia Veneers 10 Years Follow-Up ¿Ok? Entonces tienen clase 4 extensa ¿Ok? Tienen que envolverlas hacer un pequeño bisel y este es un tipo de sustrato que no le gusta mucho el ceramista ¿Por qué? Porque el ceramista tiene que venir de aire a diente ¿Ok? Lo peor para estos casos hablando de sistemas cerámicos es utilizar IMAX monolítico va a concentrar ¿Ok? Mucha luz en esa zona y se va a ver mucho de bajo valor y ya IMAX es de bajo valor entonces tiene que ser algún sistema estratificado ¿Qué utilizaría yo? Obviamente faldespático ¿Ok? Faldespática donde yo pueda bloquear esa interfaz y no se me vea aire-diente ¿Ok? Entonces ¿Cuál es la estructura dentaria? ¿Cuál es el core del diente? Obviamente el cíngulo el cíngulo a todas las costas lo tienen que proteger y estos son estudios del doctor Pascal Mañé donde si tú le das al cíngulo al diente baja muy drásticamente la fuerza estructural del diente por eso señores una corona una corona no es mejor que una veneer y una veneer si es mejor que una corona ¿Ok? Estructuralmente hablando entonces ¿Cuándo yo preparo para corona? Nunca ¿Cuándo preparo yo para puente? Nunca eso ya es parte del pasado cuando tengo que quitar una corona y alguien ya me dejó una corona bueno tengo que lidiar con la situación ¿Ok? Pero no están preparando ni corona ni puente ni nada de eso ¿Ok? Se los digo aquí Entonces ustedes se tienen que poner a pensar cuando ustedes hacen adhesión que si el sistema falla cualquier o sea cualquier restauración que tú pongas en la boca es un sistema Entonces si falla ¿Qué parte del sistema tú quieres que falle? Que salga restauración se desaloje ¿Ok? Que tengas valores tan fuertes de adhesión que si falla tu sistema se traiga un pedazo de diente ¿Ok? Entonces es importante cuando estamos hablando de adhesión mola elasticidades propiedades ¿Sabes? Todo eso que ustedes tienen que tener un límite porque ustedes se tienen que poner a pensar Yo acabo de pegar 10 carillas ¿Ok? ¿Cómo yo sé que yo tuve buena adhesión? ¡No sé! ¡No sé! Yo no tengo un dispositivo que yo ponga en la carilla y me diga ¡Oh! Good bonding Dr. J ¡Eso es mentira! ¡Tú no lo sabes! ¿Ok? Entonces no es como los implantes que tú le puedes poner al psiquio ¡Pak! Ok, lo puedo cargar inmediatamente O sea no es lo mismo Nosotros no sabemos a ciencia cierta ¿Ok? Porque tendríamos que sacar el diente microtomo ¿Ok? Aplicarle un test y eso no lo podemos hacer en el paciente ¿Verdad? Pero tenemos son tácticas estrategias protocolos ¿Ok? Para uno decir tengo éxito clínico pero no sabemos a ciencia cierta Pero aquí te va Si tuviese un número Si existiera el aparatico y tuviese un número ¿Ok? ¿Cuánto quisieras que fuese tu fuerza de adhesión? 50 plus 1 2 ¿Ok? 50 51 megapascales ¿Y de dónde sale este número? De la adhesión más arrecha que hay en el mundo es la deslaminación ¿Ok? De esa de esa unión amelodentinaria De eso que no tenemos material en el mundo que pueda sustituirlo De ahí sale ese valor de adhesión que es el Cadillac ¿Ok? Pero bueno El que encuentre ya afuera 50 51 ¿Ok? ¿Ok? Entonces hay que pensar en eso ¿Cuándo hay una falla catastrófica? ¿Ok? Obviamente post-metálico ¿Ok? Cuando falla el sistema ¿Quién paga el precio? El diente Y obviamente magnificación viene seguido si estamos hablando de preparaciones de pieza eléctrica Tienen que tener pieza eléctrica señores ¿Ok? Una vez que tú tocas una pieza eléctrica nunca vuelves atrás a micromotor y turbinas Y obviamente el tercer paso ¿Ok? El algoritmo es tienes que saber el espesor de cada ¿Ok? Fresa de tú el kit de preparaciones Cualquiera que use tú te tienes que saber ¿Ok? Los milímetros la forma cuánto mide la fresa 100% 50% cuánto está ingresando la fresa Yo estudié obviamente creé mi propio kit se llama Simplify para Latinoamérica lo encuentro con Brazzler ¿Ok? Siempre tres puntos de apoyo sumamente importante ¿Ok? Obviamente donde sale mi kit del resumen de anterior y posterior del doctor McLaren ¿Ok? Entonces yo me sé cada espesor y este kit está digitalizado en mi CAD-CAM y por eso es que mi ceramista puede preparar el paciente mi técnico CAD puede preparar el paciente antes que yo lo vea ¿Ok? Él mete la Depth Cut de 0.3 después viene la otra y así ¿Ok? Consecutivamente Todo esto está en la Masterclass lo pueden ver digitalmente cuando lo compren por drjohanfiguera.com Entonces yo me sé cada espesor ¿Ok? Obviamente por lo menos un ejemplo hay variaciones la LBS1 que es la de Depth Cut ¿Ok? Vienen 0.3 y 0.5 Normalmente utilizo 0.3 y vamos a la que me encanta 8876009 ¿Ok? Con esta hago mi light chamfer cuando la inclinas en 45 grados te da el light chamfer automáticamente Obviamente esto es parte de un algoritmo pero ok esto es un diente totalmente virgen y hoy en día no estamos tratando o sea de dientes totalmente virgen ya el dios dental preparó por nosotros en la mayoría de los casos que vemos hoy en día ¿Ok? Obviamente en posterior podemos cubrir bone lays pero no es parte de esta lectura pero esa es mi nueva corona para restructurar todo lo que es el sector posterior mucho cuidado cuando metan la primera piedra sobre todo a nivel cervical ¿Ok? Que es muy delgado el esmalte pueden exponer dentina y tú no quieres exponer dentina ¿Ok? Bueno todos estos videos que están aquí lo pueden ver en mi canal de YouTube ¿Ok? Quiero es hablarle mucho más teoría de verdad y aprovechar el tiempo entonces el canal de YouTube se llama Protocols Dr. Johan Dr. Ivette Muy fácil ¿Ok? Entonces aquí por lo menos en este caso ¿Ok? Tú puedes decir que minimal prep pero cuidado ¿Ok? Aquí voy a hacer mucho énfasis cuando tienes pseudo punto de contacto ¿Qué son pseudo punto de contacto? Vamos a ver la situación entre central y lateral Ahí no hay punto de contacto ¿Ok? Pero tú tienes que agarrar una punta fina de diamante y abrir ligeramente si no la segmentación se te va a dificultar mucho ¿Ok? Entonces pendiente con eso obviamente hacemos toda la planificación plan y césar digital ¿Ok? Preparamos siempre a través de el mockup Ese es el prototipo el mockup Y aquí va la secuencia Preparo siempre a través del mockup 0.3 ¿Ok? Después en este momento que hay una foto pongo grafito sigo a mi segunda piedra y aquí es donde yo digo si tú estás haciendo un caso aditivo después de esta segunda piedra tú todavía deberías tener algo bisacrítico Obviamente voy a cerrar diastemas tengo que hacer ¿Ok? de el zone de el zone bien lingual ¿Ok? Miren segunda piedra todavía tengo bisacrítico es un caso aditivo después redondeo obviamente todo lo que son ángulos agudos sandblasting y muy importante que verifiquen undercut esos socavados siempre que ustedes preparen tienen que ver el eje de inserción de cada restauración ¿Ok? redondea muy bien obviamente yo utilizo dispositivos para proteger la gingiva este ya lo utilizo mucho me gusta mucho el de LMR ¿Ok? creo que se llama gingiva para proteger si no lo tienen una espátula vieja de resira ¿Ok? se paran ligeramente gingivalmente hablando obviamente ustedes van a poner su línea de terminación antes de colocar su hilo porque ustedes no quieren ningún margen subgingival la única manera que ustedes tengan un margen subgingival es que ustedes ¿Ok? están quitando una corona y tengan que lidiar un margen subgingival no existe razón para tú si tienes el control de la preparación terminar subgingivalmente ¿Ok? no hay razón entonces miren como mi piedra automáticamente 45 grados te da el light chamfer después que tú pones tu línea de terminación tú pones tu hilo de retracción y repasas tu línea cuando estamos cerrando y este demás si hacemos de L-Song obviamente tenemos que squeeze de papila entonces ¿qué hacemos? coloco mi triple cero y coloco un hilo más grueso que me permite el fenotipo del paciente número 2 y número 3 tú squeeze de papila porque el emergency profile cuando estás haciendo mini wings viene desde el lingual ¿Ok? entonces sumamente importante otro tip que les voy a dar que cuando ustedes estén tomando impresión y se les venga el hilo ¿Ok? no estén quitando el hilo para desgarrar la impresión ¿Ok? ustedes se la mandan al laboratorio el laboratorio debería cortar nada más el hilo que está suelto bajo magnificación y con una pinza de retirar sutura y correr la o vaciar perdón la impresión estas guías también son parte del pasado en mi práctica ya yo tengo todo el juego digital aquí sumamente importante y allá en Venezuela también hay digital pídale los cortes a su diseñador Kat señores Kat no esperan las máquinas ¿Ok? es pensar ¿Quién habló por ahí? obviamente ¿Qué pasó? ¿Papá? ¿Lolo? ¿Qué? Hermano queda menos de un minutico se puede caer en cualquier momento retomamos ¿Te parece? Verga yo no sé si es esa vaina pero dale yo llamo a mi amigo aquí que me llame dale 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 ¿Puede de la impresión o paramos? Yo creo que es mejor paramos y retomamos de una vez ¿Paro yo? Dale dale para y retomamos de una vez Leave Leave me